Son las seis de la mañana Y está pensando en mí Dando vueltas en su cama Quiere que haga venir Porque sólo llama, llama, llama Cuando tiene ganas, ganas, ganas Quiere que le meta flama hasta la mañana Esa baby es mala, mala Ella llama y lo entiendo Quiere flama y yo prendo Se está crepiendo Saco fumos y me enciendo Le digo que tiendo enseñar, nunca aprendo El oscuro siempre me reconoce Métele más mami, vamos veloces La pongo restándole un ocho al doce Siempre las cámaras se ponen pose Le dije que voy pa'l estudio Pero quiere que llegue a verla Dice que no me demore Que se está quemando y yo quiero comerla Ese baby solo está pa' mí Que nadie la toque que solo es pa' mí Ay mamita, estás bien rica Mamacita, me siento ardiendo cuando me gritas Ay mamita, estás bien rica Mamacita, me siento ardiendo cuando me gritas Llama, llama, llama Cuando tiene ganas, ganas, ganas Quiere que le meto flama hasta la mañana Ese baby es mala, mala Porque solo llama, llama, llama Cuando tiene ganas, ganas, ganas Quiere que le meto flama hasta la mañana Ese baby es mala, mala Ey, me pide llama cuando llama Me dice ya papi, ¿dónde andas? Le digo ya casi estoy por ti, ma Tú sigue bailando, come la bamba Me envenenas en la cena Dejar tus amigos sin problema, nena Siempre hago que valga la pena Porque tu piel morena me recuerda a Selena Vamos desde toda la noche Noche En tu cama toda la noche Y no sé si esta noche me enamoré ¿Por qué tú haces que yo me aloque? Aloque, yeah Girl Ay mamita, estás bien rica Mamacita, me siento ardiendo cuando me gritas Ay mamita, estás bien rica Mamacita, me siento ardiendo cuando me gritas Porque solo llama, llama, llama Cuando tiene ganas, ganas, ganas Quiere que le meto flama hasta la mañana Porque solo llama, llama, llama Cuando tiene ganas, ganas, ganas Quiere que le meto flama hasta la mañana Esa baby mala, mala Ganas Entonces, dale a la señora